Explosión presenta, un corto design de Happiness Show, pero en una jarra Martín va al colegio. Solo un segundo. Oh, Ana, qué bueno que viniste. Por aquí, mi lady. Toma asiento. Gracias por invitarme, Martín, y gracias por tu ayuda en cálculo. Ah, no hay problema, pero ¿quieres ver una película o algo? ¿Qué demonios es eso? Oh, esto es una larga historia. Estaba en cuarto grado. No, la guitarra. No sabía que eras músico, Martín. Ese es muy cool. Ah, sí, gracias. Pero en cuarto grado me eché un pedo en esta jarra, y desde entonces todo el mundo sigue llamándome pedo en una jarra, Martín. Y solo lo hice una vez. Wow, eso es. Muy valiente de ti, Martín. De ser tan honesto con algo como eso, y no importa que solo haya pasado una vez. Hace mucho tiempo. Sí, así que, ¡no más pedos en una jarra! ¿Ves? Ah, tengo que confesarte algo, Martín. Cuando estaba en tercer grado, me eché un pedo vaginal en un campamento. Fue en una lata, y todo el mundo me pasó a llamar pedo en una lata, Ana. Pasó solo dos veces, y luego paré. Lo juro, es solo que... creo que tú lo entiendes. Martín, pensé que lo entenderías. ¿Por qué? ¡Te echaste un pedo en una jarra! Digo, una sola vez lo puedo entender, pero hacerlo más de una vez... Que está mal contigo. Pero, solo fueron dos veces, Martín. Además, fue hace mucho tiempo. ¿Y le dices eso a cualquiera? ¡Nos acabamos de conocer! ¡Es nuestra primera cita! Martín, por favor. Vete de aquí al infierno, pedo en una lata, Ana. Y pensar que te iba a dejar dormir conmigo. ¡Eres un tonto, pedo en una jarra, Martín! ¡Sólo fue una vez! ¡Me gusta! Jars and jars of labelled air, each issued from my area. Should I confess, I wouldn't dare, though nobody would care. I fart in jars, and then I lie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!